Hola, bienvenidos al episodio 5 de Comedia Diversa, stand up comedy en tu casa. Ella es Ophelia Pastrana, la explicatriz. Las situaciones de emergencia sacan o lo mejor o lo peor en nosotres. Es por eso que hay niños que cuando se caen del columpio nunca golpean el piso porque sus madres o padres salen de quién sabe dónde para agarrarlos justo antes del golpe y al tiempo. El por qué hay adultos que tenemos heridas permanentes por descalabro. Parecería que las cosas se ponen más oscuras día con día, pero ahora que estamos en casa, en pleno encierro, si hay algo que ha salido a ver la luz del día es que no solo estamos batallando la pandemia del COVID, sino que al parecer también estamos batallando la pandemia de la estupidez humana. Una pandemia para la cual muy desafortunadamente pues parece que nunca vamos a tener cura. Y ahorita vaya que hay brotes. Ha sido una época ruda y pesada para la verdad. Duele al que le duela. Miren, es la primera y quizás única ocasión que vamos a tener para salvar a la humanidad haciendo absolutamente nada. Es el cielo pacheco, caray. Pero hay personas que parece no les notificó el tweet y decidieron salir corriendo con sus ideas a la calle a hacer más que nada. Acaso crees que es tu hora para brillar antivacunas que no entienden cómo estamos? Quieren un mundo sin vacunas y vean nomás cómo estamos por no tener una vacuna. Y es que en estas semanas vaya que he visto muestras de lo exitosos que fueron los programas de recorte de presupuesto por educación por parte de la presidencia de Miguel de la Madrid. Las siguientes son reales propuestas hechas por reales seres humanos del cómo, según ellos, se cura el coronavirus de verdad, verdad. Número uno, te puedes bañar en popó de vaca, que no veo absolutamente nada sanitario que pueda salir mal ahí. Número dos, puedes tomar agua cada 15 minutos. Que de paso no creen que es hora de felicitar al gobierno por dotarnos con llaves de ambas medicina omegopática y líquido vital instaladas directamente en nuestras casas? Nos quieren salvar la vida. Puedes tomar agua con ajo para de paso eliminar al virus y a los vampiros de la familia. O también puedes beber cloro, que es al tiempo una muestra de cómo esa materia de química de la que tanto, pero tanto se quejaban de la vida, o sea, para que el estudio nunca lo necesito. Topa intersección con un muy inédito éxito por parte del equipo de marketing de Cloralex. Mi favorito, por supuesto, es la propuesta del comisionado Culpepper de la Florida, quien decidió recomendar que te seques la nariz y boca con un secador de cabello en máximo calor dos veces diario, porque el COVID es un virus simple, pero que no sea una básica sin su alaciado. Y es que además la gente sigue ejerciendo la práctica del tradicional saludo de mano. Por algún motivo, en pleno siglo XXI todavía hay que comprobarle al compañero que no trae arma alguna en la mano al saludar. Hey, si han escuchado este cuento que se dice que en el barrio la bandita le va a ir mejor con el COVID, ¿saben por qué es? Porque por allá nadie se saluda de mano, sino que siempre se dan un muy directo, un de muy bajo contacto eficaz, fácil de ejecutar, sano. Otra de las raras ideas de estos genios de la administración pandémica es que puede salir todo lo que quieras, siempre y cuando lleves contigo tu tapabocas. Que primero solamente quisiera recordarles a estos Einstein de la salud, que aunque se llame tapabocas, también es importante saber que se tiene que cubrir la nariz, chavos. Luego lo usan y por supuesto que traerlo solo del cuello. Obviamente anula todos los beneficios de comprar uno seguro. Claro, si no, adelante, vaya. ¿Qué piensas que es para traerlo solo del cuello, un casco de moto o algo así? Ok, es que entiendo hay que generar para producir. No todos nos podemos quedar en casa, esperar que pase la pandemia, pero salir a la calle a buscar una taza de café con extra leche de soya y dos taquitos de paso para el primo no es exactamente mover la economía, Raúl. A ver, a ver, a ver, a ver. Entiendan, estamos en cuarentena porque sabemos cómo revivir la economía, creo, pero definitivamente no sabemos cómo revivir seres humanos. Hay algo que revisar en el cerebro del planeador. Si esta semana salieron tres veces al súper para hacer las compras adelantadas del próximo mes de cuarentena y luego esta gente que dejó de consumir cerveza Corona, que más no es broma. Luego resulta que al parecer la están emplazando por cerveza modelo. No se inventa estas cosas. Ahora quizás, quizás estamos acá, porque es claro que muchos no aprendieron a tener pensamiento crítico y decidieron tener hijos. Una lleva la otra, se los juro, pero bueno. Puedes dedicar unos segundos a hablar acerca de la gente que salió a la calle a protestar el virus? Claro que sí, Luis, por supuesto. El virus es algo con quien puedes negociar tus derechos y luego si no te escuchas, siempre vas a poder aventar todo ese papel de baño que compraste, del cual seguro todavía te queda un poquito, no lo digo con eso de la alta correlación entre el bajo coeficiente intelectual y el no limpiarse la cola por miedo a que te haga que no lo es. Siento que algo se rompió en la educación en un mundo donde la gente le tuvo más miedo al chupacabras entonces que al coronavirus hoy. Piensen chupacabras, pero comía pollos y vacas. ¿Por qué le puso chupacabras? Es como decirle goleadora a la Liga MX con eso de que solo tuvieron ocho campeones de goleo en 21 años, pero además le tenían miedo al chupacabras, que era una bestia que asesinaba animales, nunca humanos, siempre animales. Pero guay, escótanse todos. Mientras tanto el COVID que se ha llevado más gente que el conflicto franco español, ahí vimos a los Da Vinci que fueron en plena pandemia al Corona Capital con sus carteles de me la pela el coronavirus. Pero entiendo, es pedirle peras al olmo en un mundo donde la gente en un café le dice a perfectos desconocidos. Oye, me cuidas la laptop dos segundos que va al baño y donde la gente se para, apenitas aterriza el avión sin importar que no puedan ir a ningún lugar y que se tienen que quedar parados con unos buenos 20 minutos más. Quizás pedirle a esta gente que se cuide por el coronavirus es pedir demasiado. Y en eso quizás dejar que se infecten por su falta de cuidado es pedir poco. Pero yo no lo dije, pero solo quería criticar. Muchas gracias. Yo soy Ofelia Pastrana, la explicatriz. Gracias.